Salchile. Mis amigos, soy Beñamel. Bienvenidos a su chile favorita. Aquí las noticias. O te enchilen, o te dejan picada. Simple y sencillo, bonito y carismático. La oposición confirma que es una oposición moralmente derrotada, pero dejen ustedes lo moral. Pasemos a segundo término. Estamos hablando de una oposición que cede, oficialmente cede, a este gobierno. Fíjense lo que les voy a decir. Y vamos a entrar como burra y así como borrego en cristalería. ¿Cómo es? Díganme bien cómo va el dicho, porque ya saben que yo los dichos los término diciendo al revés y luego le cambio el animal y le pongo uno y le quito el otro. Ya saben cómo soy, ya saben cómo soy. Soy como chivo. Gracias. Soy como chivo en cristalería. Me voy a ir como chivo en cristalería con este tema. Porque es 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 para el análisis. Fíjense lo que fíjense cómo vamos a iniciar el programa el día de hoy, chilitos, mientras ustedes me ayudan a compartir, mientras ustedes me ayudan a a llegar a cada vez más personas y me ayudan a que este análisis se les quede pero grabado de pies a cabeza porque es necesario. La oposición en México. Si ustedes de otro país, tómenlo como ejemplo, ¿no? La oposición en México entabló un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al que han tachado de dictador, represor, autoritario y hasta de golpista, ¿no? Dicen que que propaga golpes de Estado. Ok. Dicen que con esta administración todo está mal. Todo está mal. Hay una banda un poquito más neutral, un poquitito, un poquitito más neutral que. Pues que se ha aventado el tiro de decir que el presidente tiene el diagnóstico correcto, pero es la medicina incorrecta. Pero al mismo tiempo tienes a este a este sector, curioso caso de personajes. que lo que sí hacen es mentir. Se mienten a sí mismos porque no tienen el valor moral de decir a quién representa. ¿Y a quién representa la oposición en México? A los empresarios. Al menos el Partido Acción Nacional representa a los sectores empresariales, seamos netas. Y si y si representa a los sectores empresariales y los empresarios se reúnen con el presidente y también doblan las manitas, ¿qué le queda a los políticos que los representan? Hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que hoy pasó. Porque la reunión que hoy se lleva a cabo, por supuesto que no es casualidad. Y esta reunión, más lo que ya habíamos hablado del PRI diciendo que ellos le dieron una patada al neoliberalismo que les fue impuesto y que ahora son de centro izquierda. Estos dos factores, el que hoy esta oposición se haya sentado con el secretario de Gobernación, que un Marco Cortés, que no puede hablar sin leer un teleprompter, que un Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ha acusado que esta administración lo persigue por los delitos que tiene pendientes, por comprobar su inocencia, Cabeza de Vaca, gobernador todavía de Tamaulipas, lamentablemente, pese a que está desaforado por el Congreso Federal, lamentablemente. Un Santiago Krill. Santiago Krill que, si de alguien ha sido fiel adversario, es del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si de alguien ha sido fiel adversario, es de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, al menos centremos en estos tres personajes. Los demás están como para el relleno, porque dicen lo mismo que dicen los que ya mencioné. Pero al menos Marco Cortés, Cabeza de Vaca, y Santiago Krill, sentados con otro animal político, que aquí es donde se confirma por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que Adán Augusto fuera su secretario de Gobernación, justamente para entablar estas conversaciones a estos tres años, tres años de gobierno, no es ninguna casualidad, y sobre todo no es casualidad teniendo en cuenta pues que Morena no es mayoría absoluta. ¿Y por qué le pongo todo este antecedente sobre la mesa? Porque sumado a lo que le mencionaba Adelprin, las condiciones están sobre la mesa para que se apruebe una de las reformas más complicadas de México después de la reforma eléctrica, después de la reforma energética, la reforma eléctrica. La contrarreforma energética es lo que está sobre la mesa, y la mesa se está poniendo a tal punto en que perfectamente se podría aprobar sin mayor roce. Ese es el trabajo que está haciendo el gobierno federal. Yo les diría, aquellos que quieren ser políticos, aquellos que pasamos por ese camino, esta fue una gran lección de política. Gran lección de política. El gobierno no tiene la necesidad, escuche bien esto, no tiene la necesidad de sentarse a platicar con la oposición, no la tiene. El gobierno gobierna para todos. No es una cuestión de necesidad, es una cuestión de consenso, es una cuestión de vamos a encontrarnos a la mitad del camino. Si ya lo hizo con los empresarios, no le cuesta nada hacerlo con la oposición, con el Partido Acción Nacional, que es la primera fuerza opositora, muy por debajo de Morena, muy por debajo, pero es la primera fuerza opositora. Entonces, cuando el presidente no tiene la más mínima necesidad, ¿y por qué no la tiene? Para que me pongan para entender el contexto. Porque el presidente tiene una amplia mayoría y tiene una aprobación histórica. A tres años de gobierno la aprobación del presidente está intacta. La gente le sigue teniendo lealtad y cariño e incluso hay gente que no votó por él, que no lo quería y que ya lo quiere. Así que ese es el poder y esa es la falta de, esa es la ausencia de necesidad, si lo queremos ver así, que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de tener que sentarse con la oposición. Como no lo, vaya, quien sí lo hubiera tenido hubiera sido un Enrique Peña Nieto, quien sí lo hubiera tenido hubiera sido un Felipe Calderón, porque ellos no gozaban de esta aprobación. De hecho, Enrique Peña Nieto tenía una desaprobación histórica a los tres años de su gobierno. Él sí tenía que sentarse a trabajar con las oposiciones, nunca lo hizo, pero tenía que haberlo hecho. Tenía que haberlo hecho porque sí era la necesidad, ya que el gran nivel de desaprobación que tuvo Enrique Peña Nieto a partir de su tercer año era brutal, lo obligaba a sentarse con la oposición, lo obligaba, nunca lo hizo y bueno, los resultados quedan claros el por qué no. Pero cuando todo esto ponemos, cuando todo esto lo vemos sobre la mesa, yo le repito, las condiciones están dadas para que se apruebe una reforma eléctrica sin mayor tema, ¿eh? Obviamente con un gran debate, eso espero, a estas alturas, ya me ilusioné, oiga, ya me emocioné, yo sí estoy esperando un gran debate en la aprobación de la reforma eléctrica, pero yo, yo, no estoy diciendo que así sea, yo, 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 meme, sí creo que será una aprobación histórica de una reforma energética, contra reforma energética, personalmente lo creo. ¿Por qué? Porque dentro del pliego petitorio, a estas alturas le podemos decir la carta a los Reyes Magos, a Santa Claus, del Partido Acción Nacional, que ya les diré algunos puntitos importantes, está el garantizar la generación de empleos a través de la reforma eléctrica y las energías limpias. Dos puntos que ya vienen incluidos en la reforma eléctrica, dos puntos por los que no se tendrían ni siquiera que preocupar, dos puntos que si tan solo la leyeran, sabrían que ya están puestos sobre la mesa. Claro, ellos son los legisladores y tienen toda la obligación, pero no solo la obligación, sino tienen, es su chamba hacer modificaciones para dejar claras cosas. Como lo decía la secretaria de Energía, Ración Agle, cuando fue a comparecer a la Cámara de Senadores, ustedes son los legisladores, colóquenlos en los transitorios. Si quieren, o sea, no, no debería ser tema, no es tema, porque vaya, si no lo mencionamos, quiere decir que no lo vamos a reformar, pero por ejemplo, el tema de las celdas solares, ¿no? De los paneles solares para cualquier persona que quien lo tenga el dinero para comprarlo, lo quiera poner y lo quiera utilizar, no lo estamos modificando, nunca se ha modificado, o sea, no, no es, no lo estamos tocando, así que cualquier persona lo podría hacer, pero si usted, senadora de oposición o senador de oposición, quiere garantizarlo, pónganlo en los transitorios, es su chamba, no es de nadie más, es de ellos. Así que, le repito, las condiciones están puestas sobre la mesa para que este escenario no solamente sea dado, sino que sea, sea verdaderamente, verdaderamente visto. Ahora, quiero ponerle, para que vayamos entendiendo el tipo de animal político, este es otro punto importante sobre esta reunión, que es Adán Augusto. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, le dice a la oposición, al PAN, ¿no? Le agradece a Santiago Crill por tener la, pues, la, el arranque, vamos a decir, por tener las ganas, por tener la voluntad, por tener la voluntad de mandar esta carta al presidente, de ceder, diría yo, de doblar las manitas, diría yo, para encontrarse a mitad del camino. Este es un audio que nos mandan, no sé si ustedes ya lo escucharon, pero es un fragmentito, solo es un fragmentito así chiquitito, de cinco minutitos, de lo que Adán Augusto les dice a la oposición, y se escuchan unas cuantas risillas. Así que, sabemos que la reunión fue realmente amena, pero para que usted pueda entender a qué me estoy refiriendo, le voy a compartir este audio. La voz que usted va a escuchar es del secretario de Gobernación, Adán Augusto, y le repito, este es un audio que nos manda directamente la fuente de presidencia a los reporteros, para que lo escuchemos, y de ahí se generaron todas las notas que ustedes ya leyeron, y todos los análisis que salieron de esas notas, salen de este audio en particular. Escúchelo, acá se lo voy a compartir, mientras va a escuchar mi dulce voz, para que, porque obviamente me lo manda en WhatsApp, que les comparta mi WhatsApp, ¿verdad? Pero bueno, este es el audio del secretario de Gobernación, Adán Augusto, escúchelo. Bueno, pues antes que nada, nuevamente, buenos días a todas, a todos. Yo iniciaría agradeciendo a don Santiago Cril que haya tomado la iniciativa de enviar una carta al señor presidente. Que era, pues, un llamado, de alguna manera, a la reflexión, que es, este, pues, reflexionar si el país necesitaba abrir espacios de diálogo, coincidimos todos, si lo requiere. Y derivado de ello, pues, el señor presidente me dio la instrucción primero de buscarlo, de platicar con él, y que de esa reunión pudiera detonarse, pues, una serie de encuentros, de reuniones, de jornadas de trabajo, que nos lleven a encontrar las coincidencias. Desde luego, pues, vamos a analizar y a revisar las diferencias, y a lo mejor algunas de esas podemos convertirlas en coincidencia. también, tomé nota de los puntos que planteó. Son más de diez, según mis cuentas, pero... Están englobados en diez. Se lo va a recortar por un poquito. No, es que yo iba anotando y, este... Este... Pero bueno, lo importante no es el número, sino el contenido de lo que plantean. Y, de entrada, pues, yo creo que podemos irle dando un orden a este diálogo, que sí debemos de organizarnos en mesas, este, temáticas. Yo entiendo y reconozco los diversos canales de interlocución, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Diputados Locales, Presidentes Municipales, Gobiernos, Gobernadores Estatales. Y, pues, ya ustedes se organizarán en lo interno, pero desde luego a la dirigencia del partido para, pues, armonizar estas mesas. Yo también les haré una propuesta, ya con los nombres de quienes participarían o representarían al gobierno federal, les comento, porque a mí no me gusta engañar en esto, que vamos a hacer también lo mismo con las dirigencias de los otros partidos. Yo creo que el próximo partido con el que habremos de iniciar también esto es con el Partido Revolucionario Institucional y ahí iremos buscando dialogar con todas las fuerzas políticas. No sé si al final estos trabajos, estas conversaciones, nos hagan coincidir a las diferentes opciones políticas y al gobierno federal en una mesa, ojalá pudiera hacerse, porque eso todavía nos va a fortalecer como país, fortalece la unidad nacional. Hay algunas cosas en las que tenemos coincidencias. Desde luego que de los puntos que manifestó hay algunos en los que, pues, no coincidimos. Pero siempre van a encontrar de nosotros, como hasta ahora, pues, el respeto a ustedes, a los que representan. No se nos olvida que son millones de mexicanos los que los tienen hoy aquí con esta representación y nosotros no podemos darnos el lujo de excluir a ningún mexicano. Bueno, hemos, en este tiempo que me ha tocado estar aquí al frente de la Secretaría de Gobernación, pues, entablado ya alguna comunicación, no en asuntos, este, quizá tan trascendentes, pero lo hemos hecho con Jorge como coordinador de los diputados, lo hemos hecho con yo como coordinador de los senadores, con los gobernadores, siempre los compañeros gobernadores mantenemos una fluida comunicación, no de manera formal ni con diputados locales ni con presidentes municipales, porque yo he querido ser cuidadoso de la autonomía de, en este caso, de los estados o de los municipios. Y cuando surge algún problema en algún estado, pues, yo prefiero llamarle al gobernador, hablar con el gobernador y decirle, mire, con todo respeto a la autonomía de tal municipio hay este problema, si en algo podemos ayudar para solucionarlo, pues, ofrecer que lo hacemos o en algún, este, en alguna presidencia municipal, que realmente no ha habido. Pues eso, eso es lo que dijo el secretario de Gobernación. Está hablando de una completa apertura, una completa apertura con la oposición. Incluso habla y les dice, no solamente vamos a hacer esto con ustedes, sino que vamos a hacerlo, probablemente sigamos con el PRI. Y les está avisando, no le está avisando, vamos con ustedes y después vamos con el PRI. Creo que esto es extremadamente importante, porque, por supuesto, que habla de esta apertura y habla de esta falsa dictadura que han querido instaurar muchos de la oposición. Uno que otro aquí, saludos a Esteban Parra, que anda justo sacando toda esta verborrea, toda esta verborrea, toda esta ira, toda esta, que les hace falta muchísima terapia. Terapia, vayan, vayan, sí, vayan a todo tipo de doctores, hijos. El tema es que aquí se les volvió a caer esta falacia de la dictadura. Se les volvió a caer. y y Gracias por ver el video.